Parece estar ya todo en orden y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera Optimistic View brevemente al frente a Ferrandeville, la domina en los primeros 200 metros a Ferrandeville, se despega con tres cuerpos Optimistic View para el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero adentro con Chertos Pridean medio para la cuarta posición Prospect Parade. Van ahora al poste de los 900 metros y sigue dominando la carrera Ferrandeville a dos cuerpos y medio, en el segundo se mantiene Optimistic View a dos cuerpos para el cuarto lugar, están luchando Prospect Parade que ahora despega medio cuerpo sobre con Chertos Pride. Faltando 600 metros para el final a Ferrandeville y pierde terreno, un cuerpo su ventaja, Optimistic View le ataca fuera en el segundo lugar, a cinco cuerpos Prospect Parade al tercero, a uno y medio en el cuarto se coloca Goal for My Girls. Ferrandeville entrando en la recta final, Optimistic View se despega en la delantera con dos cuerpos, tres ahora, a Ferrandeville mantiene el segundo en los 200 metros finales, Optimistic View fácil, despegando no menos de cinco a seis cuerpos. La lucha es para el segundo, va a ganar ampliamente Optimistic View por no menos de nueve a diez cuerpos. Ferrandeville se sostuvo en el segundo lugar para el tercero, Goal for My Girls, luego de Color Red, Prospect Parade y el último lugar para Conchertos Pride.